¿Qué es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad? Las vías de acceso para garantizar el derecho y ver cómo territorialmente nosotros podemos acompañar a esta institución tan importante a poder hacer el trabajo acá en la costa. La charla es abierta a la comunidad, nosotros estuvimos invitando a todas las áreas de la municipalidad, a jefatura distrital, a las instituciones educativas, a las organizaciones, es una charla abierta. Porque el derecho a la identidad es, como se dice, la puerta de acceso al resto de los derechos, por lo tanto, para todos y para todas las personas es relevante tener información respecto a eso. Nosotros desde Conadi hacemos recorridos en muchas ciudades justamente para difundir sobre la temática y la problemática que esto tiene. No solamente por la búsqueda de los nietos e hijos de las personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar, sino que también nosotros estamos con una integrante del programa de identidad biológica que abarca todos los periodos que pudo haber nacido una persona y además de las mamás que están buscando. Entonces, para nosotros estar en un territorio donde se está trabajando el derecho a la identidad, impulsar esto y dar difusión es lo más importante. Porque justamente es dar respuesta a los ciudadanos que tienen dudas y también a esas mamás que por alguna razón no están con sus hijos, que sus hijos fueran víctimas de tráfico de niños. Evidentemente fue una muy buena difusión porque tuvimos muchos casos, muchas presentaciones, por eso estamos otra vez acá. Y además hemos tenido un caso de una mamá que es de acá de la zona, no justo del partido, pero vive acá y se le tomó la muestra de ADN tanto a la mamá como a la hija. Y bueno, se pudieron encontrar, confirmar el vínculo biológico. Entonces quería decir que estamos haciendo un buen trabajo porque mucha gente se acerca y además hemos tenido un caso de inclusión de un grupo familiar.